Eres toda una mujer Y me siento tan feliz Que tus besos significan hoy La vida para mí Eres toda una mujer Pero guardas tu canto Cuando estamos abrazándonos ¿Qué hacemos el amor? Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti, solo para ti Y cuando el mundo me pregunte le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Junto a ti quiero vivir Y en tu pecho voy a refugiar El niño que hay en mí Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón Una sensación que no sé entender Pero si alguien me pregunta le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Y me has hecho tan feliz Cuando te estremeces al volcar Todo tu cuerpo en mí Eres toda una mujer Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Y en tu pecho voy a refugiar Y en tu pecho voy a refugiar Y en tu pecho voy a refugiar Todo tu cuerpo en mí Y en tu pecho voy a refugiar